Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. ¡Ya está con nosotros el Chef Yogi! ¡Bienvenido, Chef! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto compartir esta sección con usted! ¡Qué bueno, la verdad, porque sé que a ti te gusta comer rico y saludable! Me encanta la cocina. Hoy tenemos dos invitados especiales que vienen de la telenovela, tenías que ser tú. A ver, ¿quiénes son? Así que Jackie, por favor. ¡Pero qué guapura! ¡Jackie es! ¡Es la enana de la casa! ¡Hola, hola! ¡Hola! Jackie, hola, hola, hola. ¿Tú eres la enana de...? Yo soy la enana de Nicole. Oye, Fer, ¿te puedo arreglar aquí? Sí, sí, arreglame, arreglame. Bueno, y tranquilo. También de la novela. Viene el jardinero, viene el Brian. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Briyan! Se hace que este es un pillo, ¿eh? Nada más tranquilo, no lo voy a separar tantito. Bueno, muchachos, vamos a empezar con la cocina. Ustedes tranquilos, nos van preguntando. Sí, se me hacen cara desconocida, como que no hemos visto en alguna vida, tal vez. Yo creo que son novios estos dos, ¿eh? Ah, ok, no me meto en eso, entonces. Adelante, adelante, Michelle. Bueno, señora, hoy tenemos un menudo con champiñones. ¿A qué le aprendas? Me alcanzo para champiñones. Bueno, pero mejor sin carne, ¿no? Así, sí, está buenísimo porque es una dieta a base de plantas, porque como las plantas todo florece y le va a florecer, una digestión deliciosa y las mejores intenciones y de todo. Bueno, vamos con la receta. Se lo dice su jardinero. Justamente. Y a Nicole, yo siempre le digo, tenías que ser tú a las ocho y media, siempre le digo que tiene que comer bien nutritivo. Ok, y a las ocho y media lo voy a ver, entonces. Bueno, en el comalito, van a ver las recetas, la receta va a ir pasando aquí en la pantallita. En el comal vamos a poner unos jitomates a dorar, unas cebollas también a tatemar, más bien, ¿sí? Lo vamos a poner todo esto una vez que ya está tatemadito en nuestra licuadora. Si no tiene una licuadora, pues la licuadora azteca que vamos a usar. Perfecto, perfecto, un molcajete, muy bien, muy bien. De hecho, queda mucho más rico, sí, le quiero decir. Huele bien rico. Bueno, ahora, todo esto se va a la licuadora. Agarra unos tres chiles anchos y unos tres chiles guajillos que los remojen en agua tibia. ¿Me puedes ayudar? Que son como estos, ¿no? Llévele mi braquillo, chiles guajillos y chiles guajillos. ¿Cuánto hay que meterle? Tres, tres. No, eso es tan seco que yo, jardinero. No, eso no, jardinero, jardinero, venga. Bueno, de hecho, te lo guardé porque las semillitas, le saqué las semillas y las semillas las vamos a usar para que tú las siembres. O sea, ya llegué, ya me están alburando. ¿Me puedes hacer una huerta luego con las semillitas del chile? Sí, cómo no, Michelle. Muy bien. Oye, bueno, cuando le quitas las semillas, ¿qué le quitas como la pungencia, no el picor? Sí, exacto, y también la avenita, ¿no? Pero bueno, vas a ver que igual quedó como picocito rico. Le ponemos tantita agua, no voy a usar ningún consome. Si guardo el agua de los chilitos que estuvieron en remojo, pues también se lo ponemos. Ahorita esto se licúa todo muy bien y se pasa por un colador unas o dos veces lo que usted quiera que quede súper fino. Ahorita no lo vamos a licuar. Entonces, muy bien, amigo. La magia de la televisión, la magia de la televisión. Ya lo tiene hecho. Y ahora, los champiñones, como compramos en el mercado, si usted ve, los champiñones simplemente se limpian. Esto no se sumergen en agua. ¿Por qué? ¿Sí sabían eso ustedes? Ah, porque es una esponja. Es una esponja, aparte esto es pura agua. Opa, mira, me sonaron todos los huesos, creo que me jodís las articulaciones. Las articulaciones. Miren, es pura agua. Entonces, directamente los champiñones enteros los ponemos en un comal. Sí, en el comalito los doramos. Y luego, en nuestro caldillo... ¿Eso para que se reseque un poco el champiñón? Para que agarre ese gustito asadito, porque en realidad el champiñón es medio aburrido. Yo siento que es medio aburrido. Es rico, pero es medio aburrido. Entonces, ya en el comal queda delicioso. Bueno, entonces, algo muy importante es hacer una palabra buenísima. Vamos a hacer un bouquet garni. Un bouquet garni. Qué bufurufo, me salió mucho. Con un listoncito agarramos simplemente, en este caso, un poco de cilantro. Y lo sumergimos aquí. Dejamos que hierva. Y una vez que hierve, tan tan, esto ya quedó delicioso. Ahora, las guarniciones, ya saben, para comer un menudo, cebollita, cilantro y orégano tostadito. Y sacándole el palito al orégano. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Pues, una vez que hierve, lo dejamos unos 10 minutos. Lo retiramos, porque si no, el cilantro puede ser que amargo. ¿Qué quitamos? El bouquet garni. El bouquet garni. Hoy se va a quedar increíble con la vecina. Le puse un bouquet garni, ese fue mi secreto. Para que le diga... A las otras nanas. Ok, vamos a probar. ¿Quién te echas? ¿Quién te echas? ¿Quién te echas? ¿Puedo ayudar, Jackie, por favor? Sí, por supuesto. ¡A los artistas! 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 Ella quiere ser famosa, Jackie. Gracias, Javier. A usted ya la conocía, ¿verdad? Muchas gracias. Usted me dijo que Jackie, yo quiero estar feliz. ¿Y más aquí? Sí, me lo sigo. ¿Cómo estás? Pues aquí contento está en la televisión. ¿Verdad que? Saludos a todos los de la pirada. Oye, papá, ¿se quieres? ¡Yo también quiero ser artista! ¡A las ocho y media! ¡A las ocho y media! ¡A los artistas! ¡A los artistas! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿A qué hora entonces? ¿A qué hora los vemos? No es que sea barbero, pero le voy a llevar a la productora. ¡A ver! ¡A las ocho y media! ¡A las ocho y media! ¡A las ocho y media! Acuérdense, tenías que ser tú. ¡A las ocho y media! ¡Tenías que ser tú! ¡No se lo pierdan! ¡Tenías que ser tú! ¡Vamos! ¡A las ocho y media!